Hola, hola mis amigos, nuevamente Ibon con ustedes y hoy que le tengo un postre que se puede hacer en cualquier ocasión, delicioso y además, ¿verdad? Muy bonito porque vamos a hacer un simulacro, como de flores, así que vamos a la cocina y vamos a comenzar ese rico y delicioso postre para ti, para cualquier ocasión. Vamos a necesitar una lámina, ¿verdad? de pastry, vamos a necesitar manzanas, limón, canela, tengo agua y vamos a comenzar partiendo nuestras manzanas. Vamos a comer nuestra manzana y vamos a partirla al medio. Y vamos a sacarle, ¿verdad? La partecita, con este utensilio, ¿verdad? Yo lo voy a sacar en la parte de la manzana. Ok, de esta forma, ¿verdad? Limpiamos lo que es la manzana, ahí está, sacamos eso, y así de fácil. Queda pelar, limpia lo que es nuestra manzana. Este utensilio es, me encanta. Ok. Lo que vamos a hacer es que vamos a cortar rebaneta de manzana bien finito, vamos a cortar rebaneta de manzana. Ok. Lo voy a cortar rebaneta de manzana. Ok. Lo voy a cortar de esta forma, ¿verdad? Y las vamos a poner en el contren con agua. Tienen que quedar finamente, así como esta. Lo vamos a poner en agua. Cortamos la otra. Tratamos el contrarre. La otra es esta. Aquí la tenemos ya remojada en agua y lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar la mitad de medio limón y se la vamos a exprimirla. Estos limones son bien grandes, son limones de mi patio, ¿verdad? Vamos a exprimirle el limón aquí. Y lo vamos a poner al microwave solamente por 3 minutos, ¿ok? Mientras tanto vamos a coger una plancha, ¿verdad? Y vamos a poner la harina en nuestra pancha, ¿verdad? Vamos a limpiar bien, vamos a poner la harina. Vamos a abrir nuestra plancha. Y la vamos a estirar un poco. Y la vamos a cortar en 6. Vamos por aquí. Vamos a cortar en 6. Aquí tengo un cortador, también lo puedo hacer con un cuchillo. Ese es nuevo. Vamos a abrir, abrimos. Ok. Ok, vamos a cortar. Aquí tengo 6, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí tengo un molde solamente en grasa de 6, porque solamente tengo 6 líneas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, que vamos a poner el cinnamon. Y ya se las hacemos todas de una vez. Pues debemos salir de un divido, pero... Y vamos a coger nuestras manzanas, que ya las habíamos puesto 3 minutos al microwave, con el limón. Y vamos a poner las manzanas, que ya las habíamos puesto 3 minutos. Y vamos a ponerla de esta forma. Y lo vamos a poner, y lo vamos a poner encima, ¿verdad? De esta forma. Y lo vamos a ir doblando. Y esto me quedó bien... Y esto me quedó bien... Un bono manita. Ok. Vamos a ir poniendo las manzanas, ¿verdad? Aquí. Vamos a formar una flor. Y lo que vamos a poner, y lo que vamos a poner es la parte de la que cortamos encima. Para cubrirlo. Y lo que le vamos a poner, a darles la formita, ¿verdad? Vamos a ir enrollándolo. Vamos a ir enrollándolo. Y el suelo va a ir cogiendo, ¿verdad? La forma de una flor. Como pueden ver, y lo ponemos dentro del recipiente, que ya está engrasado. Y así sucesivamente hacemos con el resto de los demás, ¿ok? Cuando terminemos, simplemente... Recuerden, yo le puse un poquito de lo que es azúcar con... Eh... La... Cinámona, ¿ok? Ustedes no lo hagan así de rápido. Yo lo estoy haciendo... Que... No espere que se enfríe, porque tengo gente y... Le quiero... Darles... Están esperando, porque ellos tienen que salir. Y por eso también, ¿verdad? Él lo hice en esta forma. Pero... Usted espera... Que se enfríe la manzana, ¿ok? De esta forma que le va a quedar... Mucho... Mucho mejor. Usted va enrollando, va enrollando... Va enrollando... Y... ¿Verdad? Hace su... Su... Su florcita... Y la pone. Tienen que quedar, ¿verdad? Así como si fueran una florecita. Así que... Vamos a hacer el resto. Y con una manzana, ¿verdad? Ustedes hacen... Seis. Así que ustedes necesitarían... Para doce... Pues dos manzanas. Más o menos. Así que aquí lo vamos a hacer. Así que aquí lo vamos a hacer. Y esta receta, pues, le voy a dar la gracia a mi hija Carmen, que me mandó el link. Y yo la vi. Dije, vamos a hacerla. Así que, aquí está. Mis florecitas. De manzana. Así que, espero que le guste. Usted hace sus florecitas. Ahora para la realidad. Y me envía la foto, ¿ok? Así que, no se olvide de enviarmelas. Están calientes. Vamos a poner esta aquí. No se olvide de mandarme sus fotos. Así que, ponemos por aquí, enrollando, 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 enrollando. Enrollamos y ponemos. Y ahí está. Y aquí está. Esta le voy a poner un poquito más de CINAMO. Porque, como que se le salió el CINAMO. Así que, para que esté bien con CINAMO, vamos a ponerle por ahí. Aquí está. Una manzana, da para 6. Dos manzanas para 12, ¿ok? Así que aquí tenemos Así está Nos lo ponemos, lo enrollamos Recuerde calentar su horno Mire que bonita Queda esa flor Ok Así que vamos a poner al horno y regresa con ustedes Ok mis amores Así quedaron nuestras florecitas de manzana Como pueden ver, mire que bonita Díganme si no les gusta Esa florecita, verdad Ay, 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 se me cae la florecita Mire que bonita Así quedan las florecitas de manzana Son fácil de sacar Simplemente usted La alza Y la ponen de decoración, verdad Por aquí la ponemos Mire que bonita Mire que bonita Parece una flor de verdad Me encanta Me encanta Y tenemos un ramillete de flores hermosas Así que esta es mi receta para hoy, verdad Para ahora para la fiesta Usted da a su compañero, verdad Algo así bonito Así que desde mi cocina Carmen, díganme una idea Carmen, díganme una idea Carmen, díganme una idea Carmen, díganme una idea It can be nice If you put a lot of ice cream In the home Right there No, excuse me No, my video now Is in English, Karina I was going to say Mommy is Spanish No, no My English I need to practice my English Okay My subscriber My beautiful subscriber Let me tell you This flower You see Beautiful Look, so beautiful You can put a lot of ice cream No fruit What about strawberry In the middle Strawberry 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 Right Ice cream Ice cream is better Yeah, next time We're going to eat Ice cream It tastes so good But now Yeah What is Carmen Okay Now It came out good You like it That's good Okay Okay They're going to enjoy Of the flowers Look how nice they came I'll put a photo here So These are my flowers Look how nice From my kitchen To your kitchen In this area So Brian Pick one And tell me How the Came out You too Pick one Hot And That Yeah It's hot Remember I took home I Mmm Very good You like it? Mmmhmm It's cinnamon Hot I know It's hot It's hot Really really hot Mmm They're good Yeah Mmmhmm Look at the flowers They liked it They're good They're good Right? Mmmhmm So my friends Don't forget to subscribe Subscribe is free And we made a little flower It's delicious Yeah Is it what? It's apple pie Yeah Mmmhmm Mmmhmm